Amigos caballistas, sean bienvenidos a otra entrega de la serie de frenos Pablo Saldarriaga en la herrería Copacabana, Antioquia. En el día de hoy voy a hacer énfasis en un trabajito que a mí me ha llamado mucho la atención desde hace muchos años y es observando el modus operandi de los montadores en diferentes partes del país me he encontrado con que todos son muy amigos de manejar las jeteras y de amarrarles, digamos, unos usan medias veladas, otros usan cerdas de crin de caballo otros usan cabulla, otros usan cadenas, en fin, hay un universo de herramientas y de cosas donde por tradición se trabaja el caballo con la lengua amarrada, pues una jetera con dos argollas cuando me fui para la Argentina a dar los cursos, estuve en la Argentina y en Chile también me encontré que todos los caballos que son destinados a la rienda en Argentina y en Chile también usan mucho el sistema de amarrar las bocas. ¿Qué pasó? Le encontré primero un patrón en común, jeteras, ¿cierto? de todo tipo, pero empecé a encontrar laceraciones de las jeteras en las comisuras de la boca tallones, laceraciones, acá abajo en lo que era el hueso de la quijada porque es de donde se amarra la jetera, empecé a notar que hasta muchas veces se formaban sobre huesos cortaduras y los caballos empezaban como a manifestar cierta dolencia por esa jetera Ahora, empiezo a investigar sobre el tema a fondo y a preguntarle a los montadores por qué el uso de la jetera porque nos han dicho que la jetera es muy buena, nos han dicho que la jetera es excelente por ejemplo en la Argentina usan una jetera que es de cuero, es un cuero plano, redondo, lo mismo que en Chile en Brasil también la usan, que en Brasil también he tenido la oportunidad de estar conversando allá entonces, vemos un patrón, como digo, en común, jeteras entonces digo yo, bueno, ¿y qué hace que sea tan generalizado el uso de la jetera? y la respuesta que con mayor frecuencia le dan a uno es que es muy buena porque mantiene los caballos relajados de la boca, los mantiene sueltecitos la palabra es sueltecitos para tener la facilidad de poder exigirle al caballo digamos lo de hacerle una aceleración profunda, digamoslo así sin que el caballo se vaya a ir con fuerza en la boca entonces digamos lo que es una herramienta que se ve muy pequeña muy sencilla, pero a la vez con mucha agresividad y muy usada, entonces yo empecé a mirar yo qué podía hacer, qué me podía inventar que fuera una jetera que cumpliera el principio de la jetera ¿ya? que cumpliera con otra de las funciones que a mí me gusta que es tirar siempre la nuca hacia arriba y la cabeza adentro entonces empiezo y me diseño esta belleza esto es un bocado articulado con un descanso, unas argollitas en cobre esto acá es grueso, miren que esto no es delgado es grueso porque estoy buscando que me dé buena cobertura sobre los asientos y sobre la quijada otra de las cosas, ¿por qué articulado y no partido? porque si fuera partido, esto al hacer esta presión se mediría así como un alicate sobre la lengua y sobre la quijada y lo que yo no quiero producir es dolor entonces vemos que el tipo de construcción del bocado al ser articulado en el momento de ejercer las presiones sobre la boca no se me va a cerrar y no me va a hacer pues como la función de hacer esto sobre la lengua, sobre la quijada y sobre los asientos esto les encanta a los caballos primero que todo, esto es de mucho agrado para ellos segundo, entonces pensando en la jetera que la amarran por detrás le puse su cadenita y aquí vemos que esto es del montable usted le puede poner el bocado que quiera y viene, aquí se pone la rienda serían las argollas que tiene digamos la jetera y esto es lo que yo llamo un punto cero ¿por qué punto cero? porque esto no me va a dejar que el caballo se clave no me va a dejar que el caballo se me encarame pero me va a tener una postura digamos lo que nivelada nos va a tener el caballo siempre arriba siempre arriba y con la cabeza adentro especial para caballos que les guste de pronto agachar la cabeza especial para caballos que se quieran destapar mire que este paratico es un 3 en 1 como el candado nivel al que está abajo lo sube al que está arriba lo baja y al que tiene estabilidad lo que hace es mejorar la posición de cabeza por este bocado les garantizo que yo aquí en la pesebrera manejo caballos de 600 kilos caballos adultos estamos hablando que yo con este filetico yo puedo trabajar un caballo fácilmente de 10, de 12 años sin necesidad de poner nada más dentro de la boca y me hacen la fuerza y necesaria que es lo que los montadores tradicionalmente lo que buscan como aflojar un caballo y por eso es el uso de las de las jeteras entonces yo aquí les mejoro las jeteras a todos esto es una herramienta se los digo de todo corazón esto es extraordinario extraordinario ahora pensando en esto y yo digo bueno si yo trabajo con este freno y acomodo un caballo y yo voy a llevar el caballo a una feria cierto tengo que tener algo muy parecido para poder hacerlo y entonces aquí lo tengo el parecido hice esta otra belleza como pueden ver mire mire el tipo de pata que es muy parecido ya ya este cumpliendo con especificaciones de un de un freno criollo que pueda salir a pista donde vemos aquí su gancho para la 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 cadenilla o la barbada ya vemos que es un freno desarmable y vemos que de aquí a aquí esta patica tiene 3 centímetros ya y vemos que su bocado es el mismo bocado que tiene el otro freno simplemente que aquí le puse una bandita como para darle un poquito más de amortiguación ya y tiene su puente mire tiene su puente entonces voy a hacer un ensayo y les voy a poner los dos frenos para que miremos como quedan en la boca del animal primero vamos a poner lo que es la jetera digámoslo así y después vamos a poner el frenito entonces procedemos a buscar la boca siempre de arriba hacia abajo acomodo que me quede bien puestecito ajustamos el largo entonces aquí señores esta sería la jetera entonces mire aquí hay algo muy importante es como ajustar con la barbada mire lo mismo que haría una jetera se la puede apretar mire ahí la puede apretar pero mire que aquí queda libre mire que aquí queda libre mire que aquí queda libre entonces nos va a hacer al momento de hacer la presión la misma fuerza la misma presión que hace una jetera sin el daño que hace una jetera y esto acomoda usted con eso los otros los caballos intermedios y los caballos adultos entonces ya de ahí cuando ya nosotros ya tenemos un caballo que es lo que los montadores quieren que es mantenerlo siempre relajado en la boca y eso pero yo ya voy a hacer la transición entonces ya busco el freno que yo pueda sacar a pista cierto hombre que bueno una jetera de esta si ustedes van a ver caballos de 500 kilos de 1 con 50 vialzadas y cuando ustedes vean un caballo de esos en la pista con un frenito de esto ustedes van a decir ese que va en ese caballo con ese freno si sabía andar a caballo entre más hierro tenga en la boca más se acuérdense que esa frase es muy vieja más se alejan del arte aquí hay arte entonces ya procedemos a poner mire bajamos aquí el puente para que no se le vaya a entrar a la boca cadramos bien su frenito ajusto bien la barbada busco la altura necesaria y ahí lo tiene entonces miremos lo que es esto al ser derecho generalmente que va a pasar el efecto cuando hacemos aquí la presión yo quiero que mire lo que está sucediendo aquí cuando yo hago presión mire lo que pasa con la nuca mire va hacia arriba la yegua no hizo esto ya sino que va mire su estructura va hacia exactamente y ya va hacia arriba y mire y empieza a buscar centro ya eso es lo que hace este tipo de herramientas entonces ya saben este es un freno de competencia mire aquí está su puente su cadenilla su torre su gancho para la cadena para barbada y su bocada freno completamente reglamentario cumple con todas las normas de lo que tiene juego que en todas partes se articula cuando usted le vea a su caballo en una pista del tamaño de él como el de esta llena manejándola con un frenito de estos créeme que cualquiera te va a decir que sabes andar a caballo entonces esto no es de herramienta grande esto no es de palancas excesivas esto no es de fuerzas extraordinarias esto es de saber entender vuelvo y te digo primero lo que es la anatomía empezar a trabajar un caballo desde el atlas y desde el axis hacer un examen clínico de la boca saber que freno necesita y para que lo necesita los invito a que me sigan en mis redes sociales instagram facebook y youtube como pablo saldarriaga doma racional y acuerde que todo este tipo de herramientas se consiguen conmigo directamente no tengo representantes ni vendedores muchísimas gracias chau 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 Gracias por ver el video.